Todos los autis, con este canto especial Una y estrellas, guitarras leyes, amamos el carnaval Vida y amor en la selva, todo es alfa, que ideal Juntos están con nuestro hogar, tu magica verde Me río, me río, que estás sin más No sabes qué viene, que existe el otro nos da El cariño, el cariño, el cariño, el rey, el rey, el sol No de las aves, él ha jurado, pero la adoró Todos los autis, con este canto especial Siempre en el corazón, son vivitas a la